¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? covet mi soledad ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué? ¿Por qué me estás aquí? ¿Dónde vas? ¿Pas where mi capi? ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? besides. Así, ¿a dónde vas con las canciones, las canciones que te escribí? ¿A dónde vas ahora con mi soledad, mi soledad, soledad para esto? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Tú me estás? ¿Puedes vivir por ti? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Tú me estás? ¿Meotras tanto así? ¿A dónde vas, dónde vas con las canciones, las canciones de mi soledad, la luna que llegaría no me va? ¿A dónde vas ahora con mi soledad, mi soledad, soledad para esto? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Tú me estás? ¿Puedes vivir por ti? ¿Tú me estás? ¿Por qué eres para mí? ¿Con mis brazos? Me apel Lochando así, las canto así, las canto así, las canto así, las canto así. Gracias por ver el video. 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 Do two volta focus. Cross, side, change your weight. Cross, side, change your weight. Section 2. Put a left turn, cross, side, do a traveling volta to the left. 5 and 6 and 7 and 8. Section 3. Do the whisk. Do the whisk. Side, rock, rock. Side, rock, rock. Do a traveling volta half left turn. 5 and 6 and 7 and 8. 5 and 6 and 7 and 8. Let's do the part B. Let's do the part B. Part B has 16 counts. Do 4. Do 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Do the B. 1 and 2. 3 and 4. 5 and 6. 7 and 8. 1 and 2. 3 and 4. 5 and 6. 7 and 8. 1 and 2. The sequence of the dance is A, B, B. A, B, B. A, B, B. A, 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 A. B, 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 A.